El 31 de marzo, el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, junto a un grupo importante de adultos mayores, vecinos de la comuna, llegaron hasta el Ministerio de Justicia a solicitar que el proyecto que busca convertir en embargable sus bienes avance y no siga estancado, como ya hace cuatro años se encuentra. Se dejan y postergan las cosas importantes. Hay un proyecto de ley que lleva prácticamente cuatro años durmiendo. Este es un proyecto que lo que hace es declarar inembargable los bienes del adulto mayor y este proyecto de ley, si bien es cierto, fue aprobado en todas las comisiones, en la Comisión de Constitución, el Ejecutivo presentó este proyecto, sin embargo, fuera de estar aprobado, haber hecho todos los pasos que tiene que hacer este proyecto de ley, sigue en estado de promulgación la ley. Fue así como con pancartas, más de 50 adultos mayores llegaron con el edil para entregar una carta al Ministerio de Justicia, para acelerar la aprobación del proyecto, el cual busca que los adultos mayores, mujeres y hombres sobre 60 años, que por mucho tiempo lucharon por conseguir sus bienes, los pierdan por deudas. En consecuencia, lo que nosotros venimos a solicitar a la Ministra de Justicia es dar el trámite de urgencia para la promulgación de la ley, que evite que personas, adultos mayores como las que nos acompañan, sean embargadas en este instante. Eso es lo que estamos pidiendo, solo falta la promulgación, hay un temor evidente, porque sin duda que los grandes afectados con esta ley son los bancos. Es así como muchas veces los adultos mayores pierden en la actualidad sus bienes por deudas de terceros, ya sea como aval, en forma directa, por ayuda a un familiar o por una emergencia, o simplemente son engañados por inescrupulosos. Quisimos apoyar a la alcaldía, apoyarlo nosotros mismos por el problema de los adultos mayores que están naciendo desalojados debido a la deuda de sus casas. Estoy afectada, sí, estoy afectada porque yo apoyaba mucho a un hijo y tengo deuda que él me comprometió a mí. Estamos pidiendo que la presidenta firme la ley porque ya está aprobada, pero falta la promulgación. Ahora será cosa de esperar para que la iniciativa no siga durmiendo por más tiempo, gracias a la carta que el alcalde junto con los adultos mayores presentaron para acelerar la aprobación del proyecto que busca convertir en embargables sus bienes. ¡Gracias!